Nos encontramos en la mejor escena de esta vez, de mi amigo personal David Lynch, director de El Chopelo Azul, Mulholland Drive y por supuesto esta carretera perdida. Hola, estamos junto a Bill Pullman, un hombre que ha estado recibiendo unos extraños paquetes de encargo, de encomienda frente a su casa y en su interior videos que muestran su propia casa por dentro, como si alguien hubiese entrado con una cámara y alguna de cuyas filmaciones incluso lo ha grabado él junto a su señora durmiendo en la cama en la noche. ¿Qué? Alguien ha estado espiándolo en la intimidad y no puede sospechar quién, está preocupado y de pronto conoce al autor de todo y aquí es cuando la película adquiere un tono de realismo mágico propio de las películas de Lynch. Atención, estamos con... Mira, 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 baja la música, como se conoce el demonio, mira. Atención con esto, esto es único en el cine. Esto es un momento original y absoluto. ¿Cachai? Se estrelló la música del fondo, solo existen ellos dos. ¿Estás seguro? En esta conversación absurda donde él le dice que nos conocemos y él dice, no, no nos conocemos. Mira, y en realidad, toma, mira. Ahora él dice, yo estoy en tu casa. ¿Cómo vas a estar en mi casa? Estoy contigo. Y mira, ¿no me creí? Mira qué genial esto. Una sola toma, una sola escena, no, bueno, un par de tomas, un solo momento, y un verdadero momento increíble del cine. Mira, llama a tu casa. Mira, llama a tu número. Inquietante, ridículo, divertido, absurdo. Go ahead. Esotérico. Todo lo que quieras. Este hombre marca el número de teléfono de su casa. I told you I was here. Y contesta a él, que está al frente. Sin embargo, está allá. How did you do that? Ask me. Ja, ja, ja. ¡Norable! Grande David Lynch. 1997, carretera perdida. La mejor escena de... Buena pregunta. Buena pregunta. Devuélveme mi teléfono. Devuélveme mi teléfono. Nada más que decir, papá. It's been a pleasure talking to you. Excelente. Maravilloso. Terrible. Mágico. Perturbador. Mágico. Mágico.